... Le tira a línea, no puede Benítez, la bola en el Ray Center, por lo menos dos. Doblando por tercera también está Lázaro Emilio Blanco, y se abre el marcador. Hoy no ha podido el bullpen de Granma contener a la ofensiva de Piner. Bueno, ha hecho agua realmente el relevo de este equipo de Granma, y pues ya Pinar le da un respiro, ya decía, enorme. A Fran Luis Medina, un pitcher al que ya una diferencia de cuatro, pues por supuesto le hace que pese una tonelada para este equipo de los alazanes. Ya han desfilado los nueve, han aprovechado al máximo. Y le sigue costando a Leandro Martínez, a pesar de trabajar bien, poder llevarse la victoria. Le pasó en los dos huevos con Industriales. Y hoy dio tres bases, y los tres anotaron. Lunes trae la cuenta para hacer Julio.